Buenas tardes gente aquí andamos campo adentro topando la majada que coma y gasoba una media hora, una hora se llenan ya las metimos en el verde y esto es hace todos los días bien gordos porque se vienen en invierno y en invierno es crudo aquí en la zona ahí se ve el alga roja todo es alga roja hay muchos retortuños más tarde vamos a dar una vuelta a ver si se me hace que anda un caballo en el campo ya se ve ya se levanta humo todo eso mira recorre el cerro ese todo eso el campo espero que les guste el video que les guste el contenido y nos vemos en otra próxima salida con las ovejas del campo y y y y